Bueno, gracias por la invitación. Ante esta convocatoria bien demorada de parte del Gobierno Provincial a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, debemos decir que desde el arco gremial docente de la provincia que nos hemos expresado el 16 de este mes en una reunión conjunta que llevamos adelante y respondiendo a los reclamos de nuestros colegas docentes que tienen un denominador común, por la cuestión salarial y por los reclamos que son de público conocimiento, que son exactamente los mismos. En ese sentido reclamamos, primero porque no teníamos la convocatoria que se da ahora para este viernes 23, digo más que demorada porque para el día 23 están reintegrados nuestros colegas docentes en su totalidad a sus lugares de trabajo y hay cientos de colegas que no tienen la posibilidad siquiera de contar con los medios para poder trasladarse a vida cuenta de lo difícil de la situación socioeconómica por la que estamos atravesando. La Ministra de Educación en el mes de diciembre que hizo una reunión, una ronda de reuniones con los distintos gremios de manera individual porque fue más una reunión protocolar donde ella se presentaba como Ministra que asumía la cartera educativa, escuchó las demandas de las distintas entidades y en esa oportunidad se había comprometido a convocar a los gremios docentes a esta Comisión de Política Salarial, como manda la ley, desde el 15, 20 de enero. Bueno, no sucedió esto, lamentablemente el Gobierno ha dejado transcurrir los días y estamos de cara ya a la fecha fijada para el inicio de clases sin ningún tipo de definición y con la situación salarial más que agravada teniendo en cuenta que venimos de atravesar un año con un conflicto irresuelto por este incremento irrisorio que el Gobierno ha impuesto al sector docente en el año 2017 que fue de un 7,5% frente a una inflación que no estuvo por debajo del 25, lo que nos llevó a perder un 17% de poder adquisitivo. Razón por la cual en esta reunión del 16 de febrero de los gremios docentes, de la gran mayoría de los gremios docentes de la provincia, hemos resuelto plantear en esta reunión del próximo viernes, la primera reunión de política salarial y condiciones de trabajo, la necesidad de fijar un piso salarial, no techo, rechazamos todo techo que pretende imponerse, un piso que contemple lo perdido de poder adquisitivo del año pasado, más lo que se perfila como inflación para este año que al día de hoy es no inferior a 20, digo, para el 2018, dejando la discusión salarial abierta con carácter permanente para ir corrigiendo de acuerdo con el comportamiento de la economía los puntos de incremento de nuestros sueldos, porque la verdad nadie sabe cuál es la situación que tendremos el mes que viene con el tema de la inflación y el costo de vida por lo que venimos viviendo, con el aumento de los combustibles, que sabemos que se incrementan estos y arrastran la suba del costo de todos los elementos de la canasta familiar, el tema de los tarifazos que nadie nos pregunta si podemos o no podemos pagar, hacer frente y los imponen sin inconvenientes, realmente es una situación que se hace cuesta arriba y el gobierno debe responder positivamente con respuestas medianamente satisfactorias que nos permitan a los trabajadores de la educación tener la posibilidad de poder garantizar un ciclo lectivo medianamente normal como el que realmente merecemos, que es normal completo, pero en estas condiciones debemos decir que la respuesta de qué va a pasar en pocos días más con las clases la tiene el gobierno, veremos qué pasa el día viernes en esta reunión de política salarial y qué oferta es la que hace el gobierno a los docentes. Nosotros, bueno, surgió de la reunión de la comisión directiva de ATEC del día jueves 15 de febrero, donde hemos acordado con nuestros colegas en el seno de la comisión de ATEC hacer un llamado a los demás gremios hermanos del sector sobreponiendo a las diferencias que de hecho existen desde las distintas entidades, entre las distintas entidades, los intereses comunes del conjunto de los trabajadores de la educación y del sistema educativo chequeño, porque realmente entendemos la necesidad de aunar esfuerzos, de aunar criterios y de aunar acciones dentro de todo lo que sea posible. Y evidentemente hay cuestiones que son muy posibles porque rápidamente nos hemos puesto de acuerdo en la necesidad del reclamo conjunto por el piso al que hacía referencia, con la discusión abierta para ir ajustando de acuerdo con el comportamiento que tenemos de la economía para rechazar de manera conjunta cualquier monto en negro que pretenda imponer el gobierno por lo negativo, digamos, que representan para con cualquier salario y nosotros reivindicamos desde ATEC que la lucha permanente que llevamos adelante en la provincia del Chaco ha permitido que a la fecha no tengamos en la política salarial docente provincial montos en negro, que en alguna oportunidad hemos tenido, como el presentismo, y hemos batallado fuertemente para que desaparecieran como tales si se incorporaran al sueldo básico, digamos, al sueldo en blanco del docente de la provincia. Cuestión que debería suceder con el incentivo docente y no pretender, en el orden nacional y no pretender borrarlo de un plumazo como se anuncia desde el gobierno nacional. Y en este sentido también decir que desde ATEC en particular, hemos, desde que se discutía la ley de financiamiento educativo allá por el 90 y algo, nosotros planteábamos nuestro rechazo a que se estableciera como monto en negro o cifra no remunerativa y no bonificable porque directamente a los docentes jubilados no los abarca porque definitivamente a los docentes que estamos en actividad y nos vamos a jubilar en su momento, nos condenan a una jubilación miserable desde el vamos pagándonos montos en negro porque para cuando vamos a acceder a la jubilación no se tienen en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio. O sea que tiran los haberes para abajo, digo, ¿no? Además de representar los montos en negro, una de las mejores formas de financiar las obras sociales porque tampoco hay aportes patronales, digo, que se hagan sobre ellos. Y en este sentido lo planteamos también con autoridades de ATEC porque hemos llevado adelante durante años reuniones de manera conjunta con gremios docentes de distintas provincias del país. Hemos planteado a diputados, senadores por nuestra provincia, por otras provincias, la necesidad de la modificación. Primero que no se estableciera desde que era proyecto, cuando se estableció de la modificación de esa ley para que se dirigiera al básico docente de cada jurisdicción del país ese fondo de incentivo docente, digamos, que bueno, hoy se pergeña para desaparecer a partir del año que viene con fondos y todos, ¿no? Y hasta hoy lo que se anuncia por los medios periodísticos, por lo menos, y lo ha anunciado el propio gobierno provincial que habría surgido como informe de nación en el Consejo Federal de Educación, es la desaparición, sin contemplar la incorporación de los fondos, digamos, que corresponden al incentivo al sueldo básico que es el reclamo, ¿no? Que planteamos y llevamos adelante. Obviamente que rechazamos categóricamente, y esto también lo hemos manifestado de manera conjunta con los demás gremios docentes de la provincia en este encuentro, digamos, del 16 de febrero, el rechazo a la política de eliminación de las paritarias docentes nacionales a través del decreto 52 del presidente Macri, contraviniendo lo que es la ley de financiamiento educativo y exigiendo, por supuesto, que se cumpla la ley tal cual está establecida y que no ha sido reformada, que exige la convocatoria de las paritarias docentes nacionales que tienen como objetivo fijar el piso salarial para el docente inicial del país y también establece la obligación indelegable para el Poder Central, para la Nación, de auxiliar financieramente a las provincias para que todas aquellas que no alcancen con sus propios recursos a garantizar ese piso para el docente inicial que se fija en esas paritarias, lo puedan hacer, digamos. Bueno, nada de esto se cumple, ya el año 2017 el Gobierno Nacional no ha convocado directamente a las paritarias y este año le puso el broche final, digamos, con el tema de este decreto, que sumiéndonos además a los docentes y a los argentinos, todos en un alto grado de inseguridad jurídica porque realmente pretender reformar una ley con un decreto que es un instrumento legal inferior, habla a las claras, digamos, de gobernar a decretazos que realmente no nos merecemos los argentinos. Claro, miren, nosotros tuvimos una primera convocatoria de la Ministra de Educación que llegó antes de ayer a Atech, donde decía que la reunión de política salarial y condiciones de trabajo iba a darse este viernes a las 9 de la mañana en el Salón obligado de Casa de Gobierno. Ayer recibimos una segunda convocatoria ratificándose la reunión para el viernes a las 9 de la mañana, pero cambiándose el lugar de la reunión para realizarse en la Casa de las Culturas en el cuarto piso y limitando la participación de los representantes por cada gremio solo a tres personas. Además, nosotros rechazamos esta limitación que se pretende por parte del Ministerio de Educación porque está efectivamente al margen de la ley. Lamentamos que la Ministra de Educación no tenga presente, digamos, lo que establece la ley del Estatuto del Docente respecto de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Es más, establece tanto la ley como el decreto reglamentario que estas reuniones son abiertas de carácter público, independientemente de que quienes participen no en representación de los gremios no tengan voz ni voto, digo, ¿no? Pero además están claras las reglas de juego allí. Si nos piensan decir que es por el lugar reducido, bueno, caramba, tuvieron todos los meses de vacaciones para convocar a la Comisión de Política Salarial y hoy van a buscar un lugar de dos por dos, digamos, para hacer la reunión con la excusa de que no vengan más de dos o tres dirigentes por gremio. La verdad que nos parece una actitud innecesaria la que asume el Ministerio de Educación pretendiendo establecer un escollo que obviamente lo rechazamos de plano. Nosotros vamos a participar con la Comisión Directiva de ATEC en pleno, como lo hacemos siempre, y en el marco de lo que establece la ley del Estatuto del Docente. Nos parece que poner este tipo de ingredientes para desviar el eje de la discusión, bueno, ya es una práctica vieja de los distintos gobiernos a su turno, lo que debe quedar en claro es que el planteo concreto es uno solo que está ratificado por el arco gremial docente y es a lo que debe responder el gobierno más allá de que quiera entretenernos con la pelea de cuántos sí o cuántos no para participar dentro de la reunión, porque lo único que tienen que hacer es respetar la ley que nosotros la vamos a hacer respetar y en esos términos vamos a participar. Bueno, la verdad que nosotros como ATEC en particular siempre hemos sido muy cautelosos porque vieron que, como dice el viejo dicho popular, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Bueno, nosotros ya hemos visto muchas vacas a lo largo de tantos años, ganados completos podemos decir, y la verdad que nunca aventuramos ninguna respuesta que posiblemente pueda surgir, pues se dicen tantas cosas que después a la hora de la verdad, digamos, no se condice con lo que se anuncia por allí. Así que aguardamos que el gobierno realmente... El gobernador Pepo ha dicho semanas anteriores, ha ratificado, mejor dicho, porque así en esos términos lo planteó, que la educación pública es una prioridad para el gobierno. Bueno, nosotros hacemos votos para que lo que ha confirmado el gobernador respecto de estas semanas anteriores realmente lo demuestren en los hechos con las acciones, ¿no? Y que sin dudas va a resultar más que positivo para que entre todas las partes definitivamente podamos garantizar un ciclo lectivo normal como el que realmente merecemos todos los chaqueños. Pero la última palabra, sin ninguna duda, que la tiene el gobierno respecto de la definición política que tome para brindar como respuesta al reclamo docente, que lamentablemente el salarial siempre termina siendo el eje central, no es el único. Hemos ratificado también con los otros gremios, por ejemplo, la necesidad de la resolución inmediata de un gravísimo problema que ha generado el propio gobierno, como es el tema de los reconocimientos médicos, centralizando en salud ocupacional en resistencia y perjudicando al conjunto de los docentes de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!